¡Amasando con él! ¡Otra piel! ¡Cambio! 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 ¡Atención! ¡Aganchamos con las rodillas! ¡Más rápido! ¡Amasando con el culo! ¡Pum! ¡Vemos las manos y movimiento batidora! ¡Al otro lado! ¡Brasos arriba y abajo! ¡Rodillas arriba! ¡Abriendo y cerrando las piernas! ¡Nos vamos para un lado! ¡Más abajo! ¡Al otro lado! ¡Más abajo! ¡Nos vamos despacito, despacito! ¡Movimiento y hacia abajo! ¡Ay, no, no! ¡Hacia arriba! ¡Ay, no, no! ¡Hacia abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Avanta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Mi brazo! ¡Arriba y abajo! ¡Las dos vueltas! ¡Al otro lado! Tocando un pie El otro Los dos El suelo Subiendo para arriba Abrimos las manos Moviendo todo el cuerpo Ay, que no puedo más Ay, que no puedo Mira, a ver si vine a grillo Me da fiesta un día Me da fiesta un día que no puede trabajar No puede trabajar más Mira, grillo Joder, y me pongo mala y no viene ni el médico ni nada Ni siquiera el boca a boca Mira Nada, que estaba recogiendo aquí No, que no estaba bailando Estaba aquí recogiendo una amiga Ah, cachau, el alcachofo El alcachofo ha sido Ahí, vigílalo bien Ay, bueno Una vez que los croissants Ya están bien amasados Tendremos que estirar la masa Para luego poder darle forma ¿Y sabéis con qué estiramos la masa de los croissants? Con el rodillo Bueno, pues mirad Vamos a coger cuatro rodillos Y vamos a hacer cuatro filas de masa de croissants Una fila detrás de esta chica de camiseta roja Otra fila detrás de este chico de camiseta negra Que pone Ramones Ay, y otra fila detrás de esta chica de vestido gris Y otra fila detrás de este chico de rayas Cuatro filas bien hechas Cuatro filas, cuatro churros de masa Porque vamos a pasar el rodillo por encima Para estirar esta masa Y poder hacer los cuarenta croissants Que están esperando la pareja de novios Así que mirad Cuando tengamos el rodillo El primero de la fila lo coge Y lo pasa por arriba de su cabeza el segundo Si el segundo es muy bajito Pues tendrá que estirarlo para abajo Si el segundo es muy alto Pues tendrá que subirlo para arriba Así que cuando llegue al último Tendremos que abrir las piernas Y pasar por abajo, por abajo, por abajo Para adelante Y cuando llegue adelante del todo Por arriba, por arriba, por arriba Para atrás Y así todo el rato Amasando por arriba y por abajo Estirando esta masa Así que preparados Pasamos los rodillos En la primera posición De cada fila de masa Tres, dos, uno Pasamos el rodillo A estirar Venga, pasando por todas las manos Pintulando siis Eso, eso Por arriba, pasa por arriba Y ahora Y ahora Venga, venga, pasando este rodillo, por arriba y por abajo, abrid bien las piernas. Venga, venga, que vuelve este. Cuidado esta fila que se ha torcido un poco. Abre, abre. Venga, pasando este rodillo. Atención, el que tenga el rodillo, lo coge en la mano, porque ahora vamos a amasar por los lados. ¿Cómo? Lo cojo, lo paso, lo cojo, lo paso, por un lado y cuando llega al final, pasa por el otro lado. Estirando la masa por los lados. ¡Vamos allá! Una mamá perdida. Se llama Olga y tiene dos hijas. ¿Alguien tiene una mamá que se llama Olga? ¿Julia? ¿Tú eres Julia? ¿O Clara? Eres Clara. Tenemos a Clara aquí. ¿Dónde está Olga? Olga, que estaba muy perdida. Pues tu mamá se había perdido, pero ya está aquí. ¿Y Julia dónde está? ¿Julia dónde está? ¿Está Julia? ¿Sí, también. ¿Estáis las dos? ¿Sí? Pues están encontradas. La mamá, luego ya la encontramos que la hemos guardado en objetos perdidos. Aquí, ¿vale? Perfecto. Bueno, una vez que estamos así ya, vamos a darle forma, cogiendo la masa por aquí y estirándola por allá. Estirando la masa por aquí. Estirando la masa por el culo. Uy, pero sin echarse pedos, ¿eh? Que luego la masa huele mal, ¿eh? Que luego no quiero quejas en este restaurante, ¿eh? Hinchamos la masa. ¡Oh! Contamos hasta cinco y la masa está lista. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Y atención, 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 porque recién salido del horno, aparecen la bandeja con los cuarenta croissanes. ¡Hola! ¡Gracias a vuestra ayuda! Y así, Cebolleta, con su súper patinete, podrá hacer entrega del primer pedido del día. Cebolleta, que te veo sacar la lengua, ¿eh? Nada de comértelos, ¿eh? Hay que llevarlos a la plaza mayor número diez. Y vuelve pronto, ¿eh? Y cuidado con los elefantes. ¡Ay! ¡Sentaros, sentaros ahí donde estáis! ¡Sentaros! ¡Adiós, Cebolleta! ¡Que vaya bien! ¡Adiós! ¡Ah! ¿De comer el qué? El almuerzo, ¿no? ¡De almorzar! Mirad, para estas horas normalmente nos llaman para pedirnos bocadillos de chorizo, de nocilla, bizcocho... ¡El gorro! ¡El gorro! ¿Así?